La beca ha sido muy importante para mí en estos años, me ayudó en momentos muy difíciles, me da mucha alegría y mucho entusiasmo estar acá en este encuentro. La beca me sirvió para someter tanto los gastos de fotocopias, de cartulinas para escribir en braille, y tener una discapacidad no se acaba del mundo, sino que la vida sigue, todo es cuestión de seguir adelante, no rendirse hasta más. Uno lo logra con perseverancia, con constancia y con mucha dedicación. Es una oportunidad para seguir creciendo en lo profesional, pero también en el humano, en el sentido de que uno siempre va conociendo compañeros, amigos de ruta y personas que siempre te están acompañando en este proceso de la educación inclusiva.